Hola, estás en tu canal de Coupage Arte. Yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer este precioso proyecto con esmerilado casero. Es muy fácil. Primero vamos a impermeabilizar nuestra servilleta. Estas se llaman servilletas para decoupage y las puedes comprar en las tiendas de manualidades. Generalmente traen tres capas. Vamos a quitar las dos capas traseras. En algo que sea de plástico, algún acetato o alguna hoja de plástico, alguna bolsa de plástico, vas a hacer el siguiente paso. Vamos a colocar primero un poco de aceite, retiras el exceso y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco de pegamento blanco, cola plasticola o el mismo pegamento que usas para pegar tus servilletas, si es que ya las conoces con anterioridad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner la capa directamente sobre el plástico o sobre el acetato y vamos a colocar la servilleta pero que el diseño nos quede hacia abajo, ¿ok? Vamos a pegarla muy bien. Ayúdate de tu plástico para pegarla muy bien y que no te queden arrugas. Ya que la pegamos así, vamos a dejar secar muy bien. Es importante los pasos, ¿ok? Dejamos secar muy bien y ahora vamos a dar otra capa de pegamento por encima. Vamos a dejar secar otra vez muy bien y vamos a dar ahora dos capas de barniz base agua, dejando secar entre capa y capa, ¿ok? Puedes usar tu secadora para hacer más ágil esto y es muy fácil. En cinco minutos tienes tu servilleta impermeabilizada. Ya que secó el barniz, ahora vamos a tomar nuestro acrílico blanco, pintura acrílica blanca y la vamos a dar una o dos capas que cubra muy bien toda la imagen. Igual vamos a dejar secar muy bien y ya podemos retirarla. Retira primero muy bien todos los borditos y ahora sí la puedes levantar con toda confianza y miren qué chulada de servilleta que viene. Yo aquí estoy impermeabilizando dos tipos, son muy parecidas, así que van a combinar perfectamente bien. Ya que secó la pintura acrílica blanca, ahora lo que vamos a hacer es cortar a detalle. Ya que las tenemos así, bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarle pegamento blanco con la plasticola por la parte de atrás de la imagen y vámonos, lo vamos a colocar directamente sobre nuestro frasco, ¿ok? La acomodamos muy bien y nos apoyamos de nuestro plastiquito para que quede bien, bien pegadita. Ahora vamos a hacer la receta mágica y casera de lo que es el esmerilado casero. Ahora en un contenedor que puedas mezclar muy bien, vas a poner tu barniz base agua. También puedes poner el barniz común que tiene base disolvente. Ya les hice otro video, pueden ir a verlo si es que vas a utilizar ese tipo de barniz. Pero bueno, vamos a poner el barniz base agua, tanta cantidad como tú veas que te va a alcanzar para todo tu proyecto, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Ahora le vamos a agregar simplemente una cucharada generosa de fécula de maíz o maicena, como tú le conozcas en tu país. Vamos a mezclar muy bien para quitar los grumos si es que se formaron y también podemos colarlo. Yo aquí utilicé, por ejemplo, este cubrebocas, nada más lo corté y son buenísimos para colar. Así que ya saben cómo reciclar también sus cubrebocas como coladores para manualidades. Estos desde luego ya están lavados. Ya que lo tenemos listo, ahora sí vamos a aplicarlo directamente sobre nuestro frasco. Vamos a ir por toda la superficie, inclusive arriba de nuestra propia imagen, ¿ok? Vamos a hacerlo por toda la superficie con la esponjita. Y una vez que lo acabamos de aplicar por toda la superficie, vamos a tomar ahora otra esponjita seca y le vamos a ir haciendo el mismo procedimiento por toda la superficie. Esto es para que no se te hagan esas bolitas. También puedes utilizar una mota, si es que tú tienes una mota de tela, para hacerlo, ¿ok? Lo importante es que no nos queden muchas bolitas que se vayan a ver marcadas al final, ¿ok? Este procedimiento lo puedes hacer todas las veces que tú quieras, dependiendo también el acabado que tú lo quieres dar. Si le pones una, te va a quedar más suavecito y si lo pones dos, tres, te va a quedar mucho más marcado el esmerilado. Es importante que si vas a poner más capas, dejes secar muy bien entre capa y capa. ¡Y tarán! Así quedó nuestro super proyecto. Viene una chulada súper elegante. Vienen estos frascos con este esmerilado casero. Si tú deseas, también puedes hacer primero el esmerilado y posteriormente pegar las imágenes. Esto lleva al gusto. A mí me gusta que también queden las imágenes como un poquito opacas, ¿ok? Un poco mate. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Si les gustó este super proyecto, regálenme su like y suscríbanse a mi canal. La tapita ya les dejé el video específico de cómo se hace la tapa con decoupage para que vayan a ver el video. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídenseme mucho. Hasta la vista. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!